¿Sabías que la inhalación de aceites esenciales podría facilitar la meditación y ayudar a despertar la conciencia espiritual? Encontramos en esta fórmula la madera de sándalo, la madera de cedro, de pachulí, de vetiver y de incienso. Esta mezcla tiene un efecto profundamente calmante, permite enclarse, enraizarse y activar los siete chakras. Permite también conectar con el más allá, conocer que somos antenas espirituales, conectando cielo y tierra. Permite enfocarse durante la meditación, conectar con el cuerpo y la mente, así que es perfecta para usarla durante prácticas de yoga. En este caso, también podemos aplicar el nirvana en el punto entre las cejas. Déjate seducir por su profundo aroma afrodisíaco de maderas sagradas.